Bueno, pendientes de en qué momento las candidatas salen de su casa para dirigirse al lugar donde les corresponde votar, las dos aquí en la Ciudad de México. Israel Aldave, ahora sí voy contigo. Buenos días otra vez. Hola, Azucena, ¿qué tal? Gracias. Muy buenos días. Un gusto saludarte. Fíjate que justamente nos encontramos en esta escuela primaria, el Chamizal, que vale la pena señalar. Azucena se encuentra muy cerca de nuestra casa informativa, Grupo Fórmula, desde donde está transmitiendo. Y justamente, Azucena, esta casilla es donde va a acudir a votar, según lo que se ha informado por parte del equipo de Xochitl Galvez. Pasadas las ocho de la mañana, ocho, diez, ocho y cuarto, estará aquí la aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México. Vale la pena también señalar, Azucena, que desde temprana hora, pues muchos de los ciudadanos que son vecinos justamente de esta colonia, la reforma social, pues sabían que iba a venir aquí a votar Xochitl Galvez, y ahí lo observamos en las imágenes de nuestro compañero Cristian Ramírez, pues ya están haciendo la fila para ingresar justamente en el momento que llegue Xochitl Galvez a emitir su sufragio. O sea, aquí, fíjate, Azucena, que todo está muy ordenado. Incluso hubo medios de comunicación, Azucena, agencias internacionales que pernoctaron aquí, desde las once de la noche, estaban aquí apartando su lugar. ¿Por qué te lo comento, Azucena? Que está muy ordenado esto, porque esta carpa blanca que vemos con estas personas, pues ahí va a dar un mensaje Xochitl Galvez una vez que haya emitido su sufragio en la casilla correspondiente. Vemos todos estos compañeros de los medios de comunicación, colegas de todos los medios que le dan el seguimiento justamente a estas elecciones doce mil veinticuatro. Así las cosas, Azucena, aquí, a las afueras de esta escuela primaria, en la Chamizal, en donde, como te lo comentaba, Xochitl Galvez, pues va a emitir su voto pasada las ocho de la mañana. Posteriormente se tiene contemplado a Azucena que regrese a su casa, que desayune con su familia, sus hijos Diana, Juan Pablo y su esposo Rubén. Posteriormente va a acudir a misa, como lo hace todos los domingos. No se ha dado a conocer a qué iglesia va a ir, pero tiene que ver justamente también aquí, en esta colonia Reforma Social. Posteriormente, al filo de las tres de la tarde, estará llegando a lo que es su búnker, lo que venía siendo su casa de campaña. Hoy se ha convertido en un verdadero búnker. Va a estar ahí reunida con su principal equipo de colaboradores, dando seguimiento a las incidencias que se registran en este proceso electoral. Y ya, una vez que hayan cerrado las casillas, es decir, pasadas las seis de la tarde, va a acudir a un hotel de la zona de Polanco, en donde va a estar ahí ya reunida también a Azucena, pues dando seguimiento puntual a todo lo que vaya ocurriendo una vez que las casillas hayan cerrado. Así, Azucena, nos encontramos aquí muy pendientes. Bueno, pues en cuanto haya movimiento, inmediatamente regresamos contigo. Por favor, Israel, nos indicas y regresamos para allá. Por supuesto, Azucena.